¡Buenas noches, Erjona! ¿Y esto qué dice, muchachos? Y el muñeco se paseaba, el muñeco se paseaba debajo de un arbolito Cada mujer que pasaba, él le tiraba un besito Y el muñeco se paseaba, el muñeco se paseaba de la sala al comedor No me manes con cuchillo, más dame con tenedor Y como yo sé quién vale el muñeco como yo ¡Buenas noches, Erjona! 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 ¡Y como me van a ver, Y el muñeco se paseaba, y el muñeco se paseaba! El granito, marito de la hora, el padre Randy Sánchez Le saluda él y su papá, y a su hermano, y a los que traemos Le saluda él y su papá, y a los que traemos Le saluda él y su papá, y a los que traemos Le saluda él y su papá, y a los que traemos Le saluda él y su papá, y a los que traemos